Muy bien, buenas tardes, estamos aquí reunidos para la clase. El día de hoy vamos a ver el tema de secuenciación, como parte del tema de biología molecular, prácticamente en tópicos selectos de biotecnología. Es uno de los temas que son importantes para poder entender algunos manuscritos. Para ver esta sección tengo ya un video de apoyo, pero normalmente me gusta hacerlo de forma práctica. En el tema de secuenciación, de tal suerte, que ustedes mismos descubren cómo ocurre o cuál es el fundamento de la técnica de Sanger. Secuenciación de Sanger. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, secuenciación de Sanger es hacer una PCR, de secuenciación, por eso aquí viene como PCR de secuenciación, y pues está basada prácticamente en alinear un oligonucleótido, aquí representa el oligonucleótido del primer en color verde, y se va a alinear a la hebra complementaria que está en color azul. Y por lo tanto, cuando llega una polimerasa y comience a sintetizar usando como molde a esta hebra complementaria, pues la secuencia va a estar idéntica a la hebra líder. Entonces, va a empezar a pegar la complementaria, y aquí vamos a simular que lo que se va a sintetizar es este fragmento, que está colocado en la parte de arriba, esta secuencia, es lo que la polimerasa va a hacer. Entonces, en este momento les voy a pedir que se imaginen que ustedes son las polimerasas y que van a sintetizar esta secuencia de TNA. Entonces, lo primero que les pido es que en una libreta, pues anoten la secuencia, procuren tener colores, necesitamos al menos cuatro colores, para que podamos entender lo que pasa en secuenciación de Sanker o Sanker. Entonces, ojalá tengan por ahí colores a la mano, para que lo puedan plasmar bien en su libreta. Entonces, les damos unos instantes para que copien la secuencia, y le voy a pedir a algún otro voluntario de la fuerza, pues, aquí podría ser, mira, la conformo primero, ahora regresamos por aquí, copien, le pido a José Eduardo Chávez, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Ok, le voy a pedir que cuando terminen de copiar la secuencia, levanten la manita, y me avises, José Eduardo, cuántas personas ya levantaron la manita, de todos los que estamos. ¿Vale? Ok, se ve mucho. Estamos en un total de... 21, incluyéndome, pero ya estoy contado, creo que dos veces, porque estoy compartiendo, no sé la verdad. Pero, que ya estemos la mayoría, y entonces me avisas, de favor. Pues, me regreso para acá, porque no voy a estar pendiente. Copien la secuencia, de favor, en la libreta, y levanten la manita cuando ya esté lista. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, José Eduardo? Ya tenemos 11, de 22, 13, 14, 15, 16, de 22 participantes. Ya estamos la mayoría, profe. Ok. Pues, yo creo que vamos a continuar. Entonces, una vez que ya tienen la secuencia, pues, vamos a simular, en este momento, que llega un laboratorista, y plantea hacer cuatro reacciones independientes. En todas las reacciones va a poner los DNTPs, es decir, la adenina, timina, guanina y citosina, pero en su forma de DNTP, es decir, adenosine trifosfato, adenine trifosfato, guanosine trifosfato y citosine trifosfato. Además, en todas las reacciones van a llevar el ataque polimerasa, la polimerasa, acuérdense, que es la que hace la síntesis, entonces tiene que ir dentro de las reacciones. Va a haber un buffer de reacción para PCR, para que el ataque pueda estar trabajando. Va a haber un poligonucleótido específico, el primer, que va a tener la secuencia tal que se pegue a la hebra complementaria y pueda hacer la síntesis. Y, por supuesto, se va a colocar, bueno, se va a hacer una PCR, digamos, con las temperaturas que ya vimos en la clase pasada. Digamos, aquí hay dos cosas diferentes. La primera cosa diferente con una PCR convencional es que solamente tenemos un primer en la reacción. O sea, no tenemos dos primers. Acuérdense que normalmente se pone el forward y el reverso para que se amplifique toda esta reacción. En PCR de secuenciación no queremos eso. En PCR de secuenciación queremos que se comience a sintetizar la hebra líder que estamos secuenciando, pero no la complementaria. Entonces, o al revés, si el primer va sobre la complementaria, pues se empieza a sintetizar la complementaria desde dirección 5' a 3', pero no la otra hebra. Entonces, por eso solamente se pone un solo primer dentro de la reacción. Y se hacen cuatro reacciones. Lo vamos a ver como que, como se comenzó a hacer este tipo de secuenciación en cuatro reacciones independientes. Porque en cada reacción independiente se coloca un nucleótido terminador. en la primera reacción se pone una timina terminadora, en la segunda reacción una adenina terminadora, en la tercera reacción una guanina terminadora, y en la cuarta reacción una citosina terminadora. Entonces, como tenemos terminadores diferentes, se van a llevar a cabo una serie de reacciones diferentes. ¿Qué significa terminador? Pues un terminador significa que en la posición 3OH de la ribosa, de la desoxirribosa en este caso, en lugar de que ese OH esté libre para reaccionar, pues ese OH, más bien el H es sustituido por una molécula fluorescente, una molécula chismosa, que ya no permite la síntesis. Es decir, si una vez, si se pega esta timina terminadora durante la secuencia, hasta ahí se va a quedar la secuencia y no va a continuar. Entonces, vamos a ver un poco más a detalle qué significa que se pegue un terminador, y eso lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Nosotros vamos a analizar con la adenina. Si ustedes son la polimerasa, entonces detectan el primer, detectan ya la secuencia que van a usar de molde y van a comenzar a sintetizar lo que tienen que sintetizar. Si sintetizan la adenina es porque aquí hay timina de complementaria. Entonces ponen la adenina, después ponen timina porque hay adenina de complementaria. Pero en este ejemplo, como polimerasas se equivocan y ponen una timina terminadora en lugar de poner una timina normal. Entonces al poner una timina terminadora, hasta ahí se va a quedar la secuencia. Yo le pongo entre paréntesis un número 2, que significa que solamente se lograron sintetizar dos bases adicionales al primer. Pero puede, por probabilidad, puede existir la posibilidad de que se pegue una timina buena en posición 2 y posteriormente se sigue la secuencia y en posición 3 hay otra timina. Por probabilidad, se podría pegar una timina terminadora y hasta ahí terminará la secuencia. De tal suerte que este fragmento va a ser de 3 de 3 bases además del primer. Y por vuelta, paréntesis, el 3. Pero puede ser que se pegue una timina que sea buena y continúa la síntesis. Entonces, se tendría que seguir con guanina, citosina, adenina, adenina, citosina, citosina, guanina, citosina, adenina, y aquí hay otra timina y por probabilidad, se podría pegar otra timina terminadora. Y hasta ahí acaba la síntesis y si contamos el número de bases, pues ahí ya tenemos 13. La otra posibilidad es que se pegue una timina buena y continúe la síntesis y se logre sintetizar toda esta secuencia. Pero si eso ocurriera, como no se le pegó terminador a esta secuencia que, digamos, quedó completa, este pedacito quedó completo, pues no hay chismoso y no lo podemos visualizar, por eso yo ya no puse esa posibilidad aquí. O sea, al no tener terminador, no se puede ver y por lo tanto, solamente vamos a visualizar en esta reacción a tres tipos de moléculas, a la que es de 2, a la que es de 3 y a la que es de 13. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a revisar el foro. Si hay preguntas, me va a tener... ¿En qué caso sería como conveniente fragmentar el primer? Si eso se puede hacer conveniente. Fragmentar el primer, o sea que lo hagas más... En la secuencia. No entiendo la pregunta, si me la puedes... Ahora sí que... para girar un poco más lento. Bueno, en el caso de que la última... Bueno, en ese caso de que es... Cuando en la secuenciación se agrega la timina y como la timina su... Bueno, está... No está en... Creo que estaba en la posición 13. Ajá. Pero en realidad son 21 glótidos de la secuencia que nos interesa. Sí. eso podría ser algún problema. podría... Bueno, ¿en qué consecuencias tendría ese recorte? ¿Podría servir de algo? Ajá. Sí. Quizás como todavía no ves todo el panorama como que no te... no te suena para qué nos va a servir. Pero ahora que veamos por eso es que es práctica esta... esta sección de este módulo porque ahora vamos a armar el rompecabezas. Entonces te pido paciencia para que veas cómo ocurre y... y... ahorita vas a... vas a... ya a verle el sentido de haber puesto los terminadores. Entonces ahorita solamente que te quede claro que en esa primera reacción solamente son tres tipos de moléculas las que se van a visualizar en el caso de timina terminador. ¿Vale? Te pido paciencia Natasha. Ok. Alejandra adelante. Alejandra ¿Tienes preguntas? Creo que no era pregunta ¿Verdad, Alejandra? Creo que se quedaron las manos levantadas de la última vez. Ok. Ok. Vale, pues vamos a continuar. No hay... Si no hay preguntas entiendo que sí le agarraron la onda a esto. A ver, adelante José. Ah, no, perdón, se puso solito. Ok. Si me preguntas entiendo que sí le entendieron de lo que pasó en la reacción de timina terminadora ¿Vale? Entonces, entonces, quiero que que vean como ejercicio todas las reacciones. O sea, que vean qué productos se formarían parece que copiaron la secuencia o tazón polimerasa qué productos se formarían en la reacción de adenina terminadora qué productos se formarían en la reacción de guanina terminadora y qué productos se formarían en la sección de citosina terminadora ¿Vale? Por supuesto que tienen que repetir la de timina terminadora y una vez que terminen les pido que levanten las manitas para que pasemos al siguiente punto ya para que veamos qué es lo que lo que ocurre para que dejemos ya de ser polimerasas y nos vamos a convertir en humanos Entonces, adelante polimerasas a trabajar Recuerden cuando ya tengan los productos de las cuatro reacciones y los tamaños levantan la manita ¿Vale? No hay ninguna pregunta de la actividad que van a hacer Por el momento No, ahorita todavía no Ok, adelante la actividad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, pues vamos a tener que continuar. El tiempo avanza y espero que la mayoría ya terminaron por lo menos el 75% de la actividad. Voy a pasar otra vez la sección del PDF y quiero que los que ya terminaron corroboren los tamaños que encontraron en las diferentes reacciones. Entonces vamos al PDF nuevamente y quiero que corroboren si en adenina tienen 3 productos, en guanina tienen 5 productos, en adenina tienen 5 productos y en citosina 2, 4, 6, 8 productos. Corroborenlos y también corroboren que correspondan los tamaños, por favor. Y no estoy ahorita en mi foro, pero si hubiera alguna pregunta directamente háblenme, si es que algo no tuvo coincidencia. ¿A los que terminaron la actividad entonces les coincide? ¿Algún voluntario de los que terminaron la actividad que nos platique? Sí, sí, coincide. Ok. Sí. Efectivamente. Muy bien, pues entonces como ya tenemos los tamaños, ahora vamos a cambiar de papel. En este momento vamos a dejar de ser polimerasas, nos vamos a convertir en humanos y evidentemente esto que acabamos de ver de reacciones es lo que ven las polimerasas, ¿no? Es lo que están sintetizando nosotros como humanos, pues solamente vemos 4 tubitos de reacción, igual 4 ependor, donde nos metimos a PCR, se amplificaron y no sabemos qué es lo que va a dar, pero como humanos vamos a preparar un gel de electroforesis. Entonces, digamos que, de momento voy a quitar las bandas, preparo este gel de electroforesis y entonces en este gel de electroforesis yo pongo a correr los productos, o pongo una muestra de la primera reacción de adenina terminadora, otra muestra de timina terminadora, otra de guanina terminadora y otra de citosina terminadora. Si aquí estuvieran los pozos, ahí coloco en el gel, en este caso es un gel de poliacrilamida. ¿Por qué poliacrilamida? Porque la poliacrilamida es un material que me permite separar, digamos, a mis bandas con mejor resolución que la garosa y también porque me permite hacer una separación de prácticamente de diferencia en un par de bases. Es decir, con una sola base de diferencia, la poliacrilamida es capaz de diferenciar y no hay un corrimiento electroforetico diferente. Ahora, esta es una electroforesis, este sería el equivalente a nuestro gel. Acordarse que cuando hacemos electroforesis, sometemos a un campo eléctrico el DNA, qué carga tienen, si me recuerdan la carga del DNA. ¿Algún voluntario o voluntaria? Es negativa. En efecto, la carga del DNA es negativa. Entonces va a correr hacia el electrodo positivo, por lo tanto, si aquí aplicamos corriente eléctrica, que es negativa, va a viajar al polio positivo. Y por lo tanto, va a ir arrastrando todas las moléculas que estén en la muestra. Y dependiendo de cada reacción, pues vamos a dibujar, si esto fuera, es un marcador hipotético, no existe, pero si tiene un marcador de una sola base, de dos bases, de tres, etc. Y entonces lo que veríamos, de resultado, después de la electroforesis, y si nosotros piñéramos el gel con broburo de tibio a la antigua, entonces lo que veríamos serían bandas en los distintos carriles correspondiente a la reacción respectiva. Por ejemplo, en timina terminador, pues veríamos tres bandas. Tres bandas que corresponden al tamaño 2, al tamaño 3, y al tamaño 13. En adenina terminadora, pues vamos a ver cinco bandas, el correspondiente a 1, el correspondiente a 6, y el correspondiente a 7, el correspondiente a 12, y el correspondiente a 18. Me parece que así es. En el caso de guanina terminadora, veríamos la banda correspondiente a 4, la correspondiente a 10, la 16, la 19, y la 21. Y en citosina terminadora, veríamos varias bandas, la correspondiente a 5, la correspondiente a 8, a 9, a 11, a 14, a 15, a 17, a 20. Vale, entonces más o menos es lo que veríamos, creo que al copiar ya no me quedaron, ya no me quedaron bien ubicadas, tienen que quedar más o menos, por ahí. Ok, entonces si teñimos un gel y corremos a cada una de nuestras reacciones de PCR como humanos, veríamos esto. Un gel con distintas bandas en los distintos carriles del nucleótido terminador que estamos usando. De tal suerte que si nosotros empezamos, ponemos una regla y empezamos a leer de abajo hacia arriba, de acuerdo al pozo, perdón, al carril a donde estamos analizando, la primera banda que nos encontramos sería adenina. Entonces en nuestra libreta tenemos que anotar adenina. La segunda banda que nos encontramos corresponde al carril de timina, entonces anotamos timina. El siguiente que encontramos es otra vez timina, por lo tanto vamos a anotar timina. Vamos a ir haciéndolo para que quede claro. Entonces en la primera banda dijimos que era adenina. Ahí vamos a ir haciéndolo. Lina. Después otra vez timina. La tercera banda, la cuarta banda que nos encontramos, está en el siguiente carril y corresponde a guanina. Los equipos también vayan plasmándolo en su libreta. Vamos a avanzar otra vez la regla. La siguiente banda que nos encontramos es citocina. Debido mucho. Venimos avanzando. La siguiente es otra vez adenina. nuevamente adivina y después otra vez adivina, sería dos veces citocina posteriormente yaguanina, citocina, adivina después es tinina, citocina, citocina después guanina, citocina, adivina y finalmente guanina, citocina, guanina entonces, digamos que después de hacer nuestra lectura en este gel hipotético tendríamos como resultado esta secuencia que debería de corresponder a la secuencia inicial que dio origen a este análisis mientras ustedes en casa compadren si esta secuencia que nos acaba de dar la lectura de este gel corresponde a la que habíamos planteado inicialmente si si perfecto pues entonces haciendo un poco de trampa y haciendo haciendo que ustedes sean polimerasas y al final sean humanos pues han encontrado el fundamento en lo que se basa en la secuenciación de Sanger o de Sanger ¿alguna pregunta del fundamento? me voy a regresar al foro por si hubiera alguna mano levantada Gustavo, ¿quién nos pregunta? Rubén sí ¿cómo es? bueno, ¿qué característica tienen las bases terminadoras que hacen que sean terminadoras? ok pues yo creo que sería más ilustrativo si vemos una estructura a esta ordenadora a ver que nos da emocionada emocionada perfecto ¿qué es? no nos da emocionada ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? si está algo en español y le doy desoxia de acintrifosfato y me da el dibujo más feo que me pueda dar es que no me gusta así como que se ve muy plano así es como es una adenosine trifosfato estos son los trifosfatos y la dirección, acuérdense que es 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 5' y este es 3' 1, 2, 3 por eso la dirección de síntesis es 5' a 3' es decir, en este OH se va a pegar algo aunque el fosfato, este triple fosfato va a ser reacción y por lo tanto va a ir la síntesis dirección 5' hacia 3' va a ir creciendo entonces en este OH es donde se sustituye por una decoración que es una molécula orgánica chismosa de tipo fluorescente esa es la característica de una base terminadora que en lugar de tener OH va a tener aquí una protección va a tener algo que va a impedir la síntesis todo lo demás es idéntico o sea que puede pegar por este lado en la base imagínate que aquí viene la secuencia viene sintetizándose esto puede reaccionar porque tiene los 3' fosfatos reacciona pero aquí ya no puede reaccionar o sea ya no puede volver seguirse sintetizando la cadena no sé si logré explicar profe ¿y ejemplos de esas moléculas? ejemplos de esas moléculas era lo que quería encontrar si ya estaban libres quería ver si hay una molécula ya disponible en la red ¿cómo se pone el recinto fosfato en inglés? no tiene la mano voy a ver si lo podemos hacer bonito a ver si eso existe ok de la pura molécula que se me añade exactamente la molécula pues va evolucionando por eso quiero ver si hay alguna libre ya está desactivación aquí estoy en esencia son fluoróforos lo que se añade tendríamos que entrar al sistema de patentes para leer el tipo de moléculas que van ahí pegadas porque me parece que en red todavía no tenemos como tal estructuras de ejemplo y yo la verdad no conozco no me sé los nombres comerciales o los nombres también de las moléculas que van pegadas más vamos a seguir describando y mis conozco todo chile chile conozco Amén. Ok, aquí tenemos una molécula de una terminadora, vean, en realidad el ejemplo que ya me sabía era de este lado, pero esta terminadora está truncada de este lado, en lugar de hidrógeno tiene sodio y por lo tanto ya no puede hacer reacción. Me parece que así es como hacen este terminador, aunque no tiene sentido porque así no tendría fluoróforo y no lo podrían detectar, yo me voy más por la vía de fluoróforos en esta posición. Tenemos que entrar a ver patentes, la verdad nunca me había interesado ver como tal una patente de esta. Te voy a enseñar a entrar a ver patentes y a lo mejor ahí ya podrías tener los ejemplos más claros de cómo sería un terminador. Este podría ser un terminador pero no tendría sentido porque no te va a dar visibilidad en el gel. Debería tener un fluoróforo chismoso, a ver si esto podría ser. Esto no, no vi en ejemplos, esto es normal. Me voy a regresar al foro. No tengo un ejemplo como tal, no puedo responder en este momento la pregunta, pero sí puedo enseñarles a buscar patentes y a partir de la patente buscar las moléculas. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pues entonces, si no hay más preguntas y ya entendimos el fundamento, ahora solamente me queda platicarles, en este poquito de tiempo que queda, que esto pues ha evolucionado. Esta secuenciación de Sanger en un principio se hizo así, tengo que comentar que en realidad, pues las bases no, no, esto es muy hipotético, no es que el gel se les va a resolver de esta manera. Normalmente cuando son tamaños muy grandes no se logra resolver, o sea, todo está muy cercano, es difícil de hacer lectura en un gel de poliectilamida. Solamente la parte de en medio queda resuelta, la parte final de moléculas muy pequeñas también se ven muy similares, entonces no se logra resolver. Entonces, lo que sí logramos resolver, entonces en esa época, cuando se hacía este tipo de geles, lo que se lograba resolver, pues anotábamos la secuencia y una vez que anotábamos secuencia, construíamos primers más hacia adelante, para ir resolviendo cada vez más secuencia de los genes que estábamos secuenciando, de las zonas de interés que estábamos secuenciando. Entonces a eso, pues le decíamos que algo así como secuenciación caminante, porque íbamos avanzando en la secuencia cada vez más. Entonces, en esa época, de color de rosa, la gente hace sus tesis secuenciando parte de genes de algún microorganismo, de algún organismo superior, para ir conociendo cómo era la secuencia de lo que estaba investigando. Posteriormente, pues éste evoluciona, y ya no se hacen cuatro reacciones, se diseña para que se haga un solo tipo de reacción, involucrando los cuatro terminadores, porque a cada terminador se le pone un fluoróforo diferente, un chismoso diferente, por ejemplo, acá, rojo, pues significa de mina, un fluoróforo, aquí estamos hipotetizando con un fluoróforo rojo, y mina le ponemos negro, guanina verde, citocina, pues color azul. De tal suerte que también otra modificación que se hace es que ahora no es el ojo humano el que va a hacer la lectura de estas bandas, sino es un sistema automatizado, un espectrofotómetro que emite luz, cada vez que va saliendo una base diferente, pues dependiendo del tipo de fluoróforo que traiga, va a pasar el haz de luz, y éste se va a absorber de forma diferente, va a haber un detector, y el detector va a mandar a una computadora lo que está detectando. Entonces, si es rojo va a decir almina, en este ejemplo, si es negro va a decir timina, si es verde va a decir almina, si es azul sí, de tal suerte que cada vez que va saliendo una banda diferente, el detector va a decir la redundancia, va detectando y va a mandar una información, y entonces en un, digamos, en un, en una plataforma ustedes pueden ir viendo cómo va apareciendo la secuencia, dibujando el cromatograma, de tal suerte que pueden ir viendo la abundancia de las bases que va saliendo, voy a venir otra vez al PDF, eso es el gel, la explicación del gel, y ahí están los cromatogramas de cómo vamos viendo la abundancia de las bases de acuerdo a la computadora, y nos va graficando qué es lo que está detectando, estos ya son los colores, digamos, usados por la computadora, como sea el citocina, bueno, a lo mejor es azul para citocina, negro para panina, verde para venina, y rojo para timina. Entonces, eh, pues nos va poniendo estos, estos picos, eh, este es, pues, más o menos secuencia buena, existen algunos cromatogramas ideales, que todos salen súper parejitos y bonitos, existe otros como este que no están tan bonitos, pero sí es suficiente para resolver el tipo de secuencia, y a medida que avanzan en la secuencia, pues va a llegar un momento en que esto ya no tiene buena lectura, y en ese momento, pues tenemos que decidir hasta dónde terminar la secuencia, por ejemplo, aquí ya hay mucho ruido, mucho ruido de fondo, eh, ya no permite una buena lectura de secuencia, entonces esto ya no sería una secuencia buena, eh, si acaso, quizás, eh, podríamos considerar esto, pero a reserva de que lo comprueben, y va a haber zonas que ya de plano, quién sabe qué está diciendo, ¿no? O sea, que ya no se pueden considerar, eh, para nada, aunque aquí pareciera que está resolviendo, y pareciera que aquí resolvió esto, pues yo ya no confiaría tanto en esta, en este tipo de secuencia. Entonces ahí es donde el ojo humano tiene que intervenir todavía, para que, que el resultado, pues sea confiable. Una vez que ya, eh, hicimos eso, esto lo hacemos tanto en forward como en reverso, es decir, eh, secuenciamos en dirección, eh, de, digamos, de izquierda a derecha, pero también del otro lado, en la otra hebra, y después, eh, hacemos una conjunción de, de ambos resultados, de tal suerte que vamos a tener en palmes, y cuando ya tenemos en palmes, pues ya estamos asegurando que ha sido la secuencia, y esa secuencia que ya se asegura, la anotamos, y se sube en, en, la base de datos, puede ser en un SBI, y una vez que la subimos en un SBI, hacemos un blaster para saber a qué se parece nuestra secuencia, y pues ya nos va a decir de qué se trata. Entonces, de manera general, es lo que, eh, lo que ha ocurrido con secuencia de Sanger, insisto, esta, eh, ha evolucionado mucho, eh, eh, inicialmente, teníamos secuenciadores de catorce carriles, bueno, había de siete carriles, pero ya, desde que de catorce carriles, catorce muestras a la vez que podían secuenciarse, eh, después salió el de cincuenta y seis carriles, luego el de ciento catorce carriles, luego el de trescientos, ha sido toda una batalla, y por supuesto, eh, aunque secuencia de Sanger ya fue, rebasada por lo que es secuencia de ilumina, se sigue utilizando bastante, eh, todavía, para, para resolución de ciertos genes, eh, que, que no amerita, eh, digamos, eh, la secuenciación de ilumina, aunque cada vez, eh, ya todo se, se hace a través de secuencia de ilumina, o secuenciación masiva, eh, todavía se está utilizando la secuencia de Sanger, y es un principio fundamental para entender muchos de los métodos. Entonces, voy a regresar el foro, ¿alguna pregunta? Eh, voy a dejar de grabar.